Uno de los seguidores solicitados de parte del novio para la novia se llama Mi Dulce Bombón Sigue pasando los días y yo no puedo vivir sin ti Eres quien guía mis pasos, la razón de mi es vivir Te puedo portarte la vida, te alejar de mi lado Vuelveme y pronto te pido, no es capaz de vivir sin ti Dios mío, como yo de ella, la quiero, como es que mi vida Ella es todo en mi vida, el motor que me impulsa y me alegra mis días Vuelve pronto Dulce Bombón Ella es todo en mi vida, el motor que me impulsa y me alegra mis días Vuelve pronto Dulce Bombón, que no puedo vivir sin ti Señoras y señores Así es como iniciamos en esta noche Siendo bienvenidos Vamos a bailar esta noche, auténticos Vamos a bailar esta noche, auténticos Sigue pasando los días y yo no puedo vivir sin ti Sigue pasando los días y yo no puedo vivir sin ti Dios mío, como yo de ella, yo de ella, la quiero, como es que mi vida Ella es todo en mi vida, el motor que me impulsa y me alegra mis días Vuelve pronto Dulce Bombón Vuelve pronto Dulce Bombón, que no puedo vivir sin ti Vuelve pronto Dulce Bombón, que no puedo vivir sin ti Vuelve pronto Dulce Bombón, que no puedo vivir sin ti Vámonos con esto el pupurrí, el pupurrí del señor Fidencio Villanueva Y su ritmo salvaje Vuelve pronto Dulce Bombón, que no puedo vivir sin ti Vuelve pronto Dulce Bombón, que no puedo vivir sin ti Jeje Señoras y señores, damas y caballeros Así es como iniciamos en esta noche ¡Solo éxitos! ¡Éxitos salvajes! ¡Ey! ¡Cómo dijo! ¡Salvajes! ¡Los invitamos a bailar esta noche! ¡Fuera! ¡Los invitamos a bailar esta noche! Vamos a gozar Vamos a bailar, raza ¡Eh! 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 Se nos pasó la mano Con el sabor ¡Qué buena onda! Muchísimas gracias A toda la raza de Platón Sánchez Bienvenidos, vamos a bailar esta noche Vamos a gozar con los éxitos salvajes Los éxitos de los auténticos, gracias, bienvenidos ¡Eh! ¡Eh! ¡Salvante! ¡Vamos a la misa a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Eh! 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 Para que mueva la calera, para que mueva la cintura Eso, sabroso Rico Suave Mueva la chaparrita, mueva la chaparrita Sabroso, sabroso, sabroso ¡Continúa la música salvaje! ¡Continúa la música salvaje! Con los primeros éxitos, las primeras melodías De las clásicas del ritmo salvaje La cumbia de los pajaritos ¡Fueguele, fueguele! ¡Seguimos adelante! ¡Fueguele, fueguele! ¡Fueguele, fueguele! Señoras y señores, para que nadie se quede sin bailar El baile es completamente gratis, todos a la pista, raza Para Yadira, que siga bailando 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 Para llegar Para llegar a ti Te escribiré Yadira, que sigo bailando Yadira, que sigo bailando Para llegar a ti Te escribiré Ya la derramé por ti De tanto dorarte Lo existe en el día El momento que uno bien sentí Cómo olvidarte Me extraño tu sonrisa Tus besos me hacían feliz Me estoy volviendo loco Vamos a bailar, raza Vamos a gozar de esta noche Un día con sabor Rico Te buscaré Aunque me cueste la vida Cruzaré los siete mares Para llegar a ti Te escribiré No quiero vivir sufriendo Pagando por el mundo Llorándote Señoras y señores Muchísimas gracias a toda la raza Que ya nos acompaña Que ya nos acompaña al centro de la pista De verdad, gracias A nombre de la hermosa pareja A nombre de Santos e Isabel Que hacemos la invitación A toda la raza Que ya nos acompaña Alrededor de esta galera De sus múltiples Para que pase a la pista A bailar Porque el baile Es completamente gratis Y nosotros pues estamos Iniciando con nuestra presentación Vamos a presentarle A otro de los éxitos también De los éxitos colocados En los primerísimos lugares De popularidad Y en esta noche Queremos que disfruten Con nosotros Los grandes éxitos Vamos con ese tema Suena y dice Más o menos así De los éxitos Del género sonidero Cumbia con sabor Muy bien ¡Suscríbete al canal! Llorando por amor Se te nota en tu carita El sufrimiento y el dolor Tristalino lloro tú Te pregunto si todo está bien Y me diste llorando Estoy sufriendo por él Se la sabe chica Vamos a cantar Llorando por él Por ella ¿Dónde está la chica soltera? Juntos los dos Caminando En busca de amor En busca de amor Sincero Sincero Tú llorando por él Tú llorando por él Tú llorando por ella Tú corres por mi Donde en amor Estamos olvidados Con el ángel del amor Todas las chicas solteras Que levanten la mano Las chicas solteras Las palmas Chicas solteras Las palmas Las palmas Suena la conga Suena la conga Suena la conga Cumbia con sabor Saludos allá para el compadre ¡Qué bárbaro, compadre! Tú nos pides Por amor Por amor Ojos vitalinos Y duros cruz Te pregunto si todo está bien Y me diste llorando Estoy sufriendo por él Vamos a ver a chicas de ser Tú llorando por él Yo por ella Juntos los dos Caminando En busca de amor En busca de amor Pero Tú llorando por él Por ella No corren ponidos En el amor Estamos olvidados Con el ángel del amor Que buena onda Muchísimas gracias ¿Dónde están las chicas solteras? Que levanten la mano Las chicas solteras Palmas arriba 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 Muchísimas gracias A toda la raza Que ya nos acompaña En la pista de baile Hoy de verdad Muy contentos Muy contentos Iniciando con esta presentación Aquí en este bonito lugar Amigos de Taptapango Grande Del municipio de Benito Juárez De antemano Queremos agradecerle nuevamente A los novios A Santos e Isabel Gracias por la invitación Muy contentos De estar trabajando En esta noche Con toda la raza De esta zona Amigos de Benito Juárez Gracias a todos ustedes Ya que el día de mañana 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 Estaremos viajando Allá por el municipio De Tantoyuca Posteriormente Nos vamos Hasta el municipio De Yagualica Hidalgo Muchísimas gracias Vamos a ver Esta noche Jóvenes Vamos a pasarla Vamos a pasarla Vamos a pasarla Vamos a pasarla De los escritos También Colocados En los primerísimos Lugares de popularidad Y en esta noche Queremos que la baile Con nosotros Se llama Lejos de Ticha Parrita Un sentimiento Vamos a pasarla ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! Que mi vida no tiene valor Era porque adentro en mi mundo es gran dolor Decidí de no volver Así que anoche fui Desde esa noche en mi cama nunca reí Que vivo dentro de ti donde se ve de pie Se la sabe chicas Es que te hagas desde mi Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Me gusta a Dios Con tu cariño Con mi amor Te puedo amar Vivir sin ti Mejor de ti Mi amor Te puedo amar Vivir sin ti Mejor de ti Mejor de ti Mi amor Para todos los enamorados, esa noche Para todos los enamores, esa noche Para todos los enamorados, 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 esa noche Para todos los enamorados Para todos los enamorados, esa noche 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 ¡Wow, wow! ¡Qué bonito baila la raza! ¡Qué bonito supernoche! ¡De los Ebas con mucha tradición! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Para la raza que radica allá por Guadalajara, Jalisco! ¡Saludos! ¡Dónde andas, Chaparrito! ¡Dónde andas, Chaparrito! ¡Ahí va la raza de Benito Juárez! ¡Ahí va los elegantes! ¡Ándale, Patricio! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡De buena competencia! ¡Ahí está el pianito! ¡El pianito sabrosón! ¡Rico! ¡Suave! ¡Dónde está la raza de Tatlapango! ¡El grito de la raza de Tatlapango! ¡Chaparrito! ¡Palmas arriba! ¡Palmas! 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 ¡Queremos ver las palmas arriba, palmas arriba! ¡Todo el público! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Chaparrito! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Y eso se baila sabroso! ¡Se baila sabroso! ¡Oye! 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 Bailele bonito, bailele sabroso Para la raza de la reforma Ahí están los cordiales Saludos allá para la Chilindrina de parte de Poncho El amor platónico ¡Mames! 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 Vamos a bailar, vamos a bailar ¡Rico! Música Música Fíname mujer, estoy loco por tu amor Me bebe, yo sufro por ti, me muestro amor por el interés ¿Por qué no me haces caso si me muevo por tu amor? De ti depende todo, ya tomé una decisión Te voy a sacar la vuelta, que estás jugando con mi amor Te voy a sacar la vuelta, y perderás todo mi amor Te voy a sacar la vuelta, que estás jugando con mi amor Te voy a sacar la vuelta, y luego tú vas a chistrar Te voy a sacar la vuelta, que estás jugando con mi amor Te voy a sacar la vuelta, y perderás todo mi amor Te voy a sacar la vuelta, que estás jugando con mi amor Te voy a sacar la vuelta, y luego tú vas a chistrar Andale, serrucho Andale, mandilón Orale, pues de las melodías más solicitadas En los éxitos, grabación de las melodías Colocados en los primeros lugares de popularidad también En toda la parte norte de Veracruz Y gran parte de la República Mexicana ¡Vamos bailando con éxito! Solicitamos para ustedes Ahí están los éxitos para volver a recordar Ya viene amaneciendo Ya viene el sol saliendo Se escuchan los bellos ríos de pajarillo Cantando a la gran por la pradera Miles y miles por donde quiera Cantándole a mi adorada Cretado por la mañana Camino como si rumbo quisiera que ella me escuchara Como recuerdo aquellos momentos tan felices Cuando me detiene, quiero, me daba mucho en la mejilla Yo le decía muchos secretos de amor Me ha dejado sin su calor Destrozado mi corazón Al saber que todo terminó Para la raza de huecoa sigla Eso, saludcita Ahí está, para volver a recordar Sí, para volver a recordar Ya viene amaneciendo Ya viene el sol saliendo Se escuchan los bellos ríos de pajarillo Cantando a la gran por la pradera Miles y miles por donde quiera Cantándole a mi adorada Cantando por la mañana Camino como si rumbo quisiera que ella me escuchara Como recuerdo aquellos momentos tan felices Cuando me detiene, quiero, me daba mucho en la mejilla Yo le decía muchos secretos de amor Me ha dejado sin su calor Destrozado mi corazón Al saber que todo terminó Por andar tomando vino Por andar tomando ron Por andar tomando vino Por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer, mi mujer me dejó Yo se grabé ni me reclamó Mi mujer, mi mujer me dejó Yo se grabé ni me reclamó Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Por andar tomando vino Por andar tomando ron Por andar tomando vino Por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó Yo se grabé ni me reclamó Mi mujer, mi mujer me dejó Yo se grabé ni me reclamó Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Tú lo haces, eh, chico Se llama María Elena La radial es la lluvia de él Yo proponéle todo mi querer Te dije que no sé tu marido Porque te adoro, linda mujer Ella me dijo, te asistaré Me apiñaba mi corazón Mi corazón, no te recuperaba Porque te ha dado mi dulce amor Y por un beso, oye, mi amor Te he pegado mi corazón Porque te quedó mi morenita Y tú conmigo eres mi voz María María, María Elena María María, linda morena 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 Y tú besa tu lindo pelo Y tú besa tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuero Pero más lindo tienes un cojo Que no es más fácil de morir Que disfrutemos de nuestro amor Y por las noches, no me enseñamos Cuida maldad, mi amor Ya me retiro con mi morena Porque con ella ya me vacé Vamos buscando una casita Con ellos también María María, María Elena María María María, linda morena 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 Cereza mi lindo amor, por eso le canto yo Cereza mi lindo amor, por eso le canto yo Cereza, te lleno en mi corazón Cereza, que te canto esta canción Cereza, te lleno en mi corazón Cereza, que te canto esta canción Cereza mi lindo amor, por eso le canto yo Cereza mi lindo amor, por eso le canto yo Cereza, te lleno en mi corazón Cereza, que te canto esta canción Cereza, te lleno en mi corazón Cereza, que te canto esta canción 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 Cuando vamos a la playa, llevo mi botellarón También le pude mi guitarra, panando en el corazón Aquí tengo también esperado a muchachita de sanar De la vuelta a las puertas, la foto nueva va a pescar Camarón de loco, ¿tú quieres? Camarón de loco, te doy Camarón de loco, te quieres con salsita y con limón Camarón de loco, te quieres, camarón de loco, te doy Camarón de loco, prefieres con salsita y con limón Tú me pides camarón y luego lo voy a dar Yo tengo corazón, por ti lo voy a pescar Hoy tengo mi piranha, muy cerquita de Panamá De pronto voy en el agua para poderlo pescar Camarón de loco, ¿tú quieres? Camarón de loco, te doy Camarón de loco, prefieres con salsita y con limón Camarón de loco, ¿tú quieres? Camarón de loco, te doy Camarón de loco, prefieres con salsita y con limón Camarón de loco, prefieres con salsita y con limón Señoras y señores La batería electroacústica De Vitora Charly El Brujo Brujo Quiero la metralladora La metralladora de Charly El Brujo Para que no vean la metralladora de Charly Eso Rico Suave Suave Oye chico Vamos a la playa Siente la sabrosura Siente la sabrosura Eso Uepa que rico Es sabrosa No la raza de Tantapanco Grande Marito Juárez Puede que la verdad No la raza de Tantapanco Música Para que vaya la cadena chévere, eso, rico Allá por Catapango chico, ándale Liz, saludos Bailando, bailando, bailando Música Esta melodía la estamos solicitando, la hermosa pareja en especial para Santos e Isabel Con cariño para ellos este tema Órale pues Esta melodía que nosotros colocamos en el gusto del público Es uno de los éxitos Uno de los éxitos que grabamos El de 2019 Y bueno pues una producción Una producción Que ha sido y sigue siendo el completo agrado del público Muchísimas gracias por el apoyo condicional En las redes sociales Y en las distintas plataformas Gracias a todos ustedes Vamos con este tema Se llama por siempre Por siempre Mi ángel Mi ángel Música Donde estés Yo te encontraré Iré a buscarte En el más allá Trocaré Las puertas del cielo Yo quisiera verte Un rato nada más Y bueno pues Con sabor a Perú Para el equipo Grupo Los auténticos Nos conocemos Nos enamoramos Juntos Juntos formamos Un gran amor Y de todo eso Hació el fruto De un gran regalo Dado por Dios Yo me decido Por tanta ría Me agradecía A mi señor Pero un día Tu enfermedad No puede ser nada Y es lo que hizo así Donde estés Yo te encontraré Iré a buscarte En el más allá Donde estés Yo quisiera verte Yo quisiera verte Un rato nada más Donde estés Iré a buscarte En el más allá Donde estés Usted o no Y de todo eso Donde estés Ani Me adiós colocados por supuesto en los primeros lugares de popularidad en las distintas plataformas radio y a través de las redes sociales. Usted la conoce, la ha solicitado, gracias por el apoyo, amigos en toda la región de la parte norte de Veracruz y gran parte de nuestra hermosa República Mexicana. Vamos a ver él esta noche, queremos que la cante con nosotros. ¿Dónde está la raza de Tantapango? Quiero ver las palmas arriba. Arriba, arriba, arriba. Las palmas arriba. Arriba, arriba. ¿Dónde están las chicas solteras? Únicamente chicas solteras, palmas arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Seguimos bailando, se llama por siempre, mi ángel. Te fuiste dejando vacío en mi corazón, pero estés donde estés, te encontraré, mi ángel. Nos conocimos, nos enamoramos, juntos formamos un gran amor. Y de todo eso, nació el fruto, un gran regalo, dado por Dios. Yo fui decidido, por tanta rica, agradecí a mi Señor. Pero un día, tu enfermas de él, no puede ser nada. No puede ser nada que lo quiso así. ¿Dónde está la raza de Tantapango? Yo te encontraré, iré a buscarte en el más allá. ¿Dónde está la raza de Tantapango? Yo te encontraré, iré a buscarte en el más allá. Tantapango? Yo te encontraré, iré a buscarte en el cielo, yo quisiera verte, un rato nada más. Tantapango? No puede ser nada más. Tantapango? Tantapango? Gracias por ver el video De los éxitos, de los éxitos más solicitados Dentro del estandarte de los auténticos Muchísimas gracias a todos ustedes Vamos a continuar con más de las melodías Más de los éxitos que incluyen el ámbito y el repertorio Vámonos con esto para que la raza pues siga bailando Se la siga pasando súper chévere Se llama El Fantasma del Amor Y ya está aquí Grupo Los auténticos Grupo Grupo Esta es la historia Una pareja Están enamorados Nunca Que tiene que cuidar Por eso es El Fantasma del Amor El Fantasma que llegó Entregar El Fantasma del Amor Vamos a bailar El Fantasma del Amor Por eso es El Fantasma del Amor El Fantasma del Amor El Fantasma del Amor El Fantasma que llegó Entregar El Fantasma del Amor El Fantasma del Amor El Fantasma del Amor Vámonos Vámonos El Fantasma del Amor 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 Rosas, no me miran me sonrojas, eres lo que más quiero Mi amor, de tu llamearé, mi reina, eres mi amor sincero Mi amor, de tu corazón, mi reina, eres lo que más quiero Mi amor, nunca te cambiaré, mi reina, eres mi amor sincero Mi amor, no lo digas corazón Y este es el sabor de la cumbre México Grupo Los Auténticos Eres lo que más quiero Mi amor, de tu llamearé, mi reina, eres mi amor sincero Mi amor, de tu llamearé, mi reina, eres lo que más quiero Mi amor, de tu llamearé, mi reina, eres mi amor sincero Mi amor, de tu llamearé, mi reina Señoras y señores, donos y caballeros Únicamente presentándoles éxitos de caché Éxitos colocados en los primerísimos lugares de popularidad Para que la raza pues siga bailando, se la siga pasando súper chévere Muchísimas gracias, siga disfrutando los éxitos Porque nosotros seguimos presentando melodías Que sabemos que es el completo agrado de todos ustedes Vámonos con otro de los éxitos Otra de melodías, otro de los temas grandes también de la radio Vámonos con esto Órale para toda la raza que ya está bailando en la pista Felicidades A todos los amigos aquí de Tantampango Grande La región de Benito Juárez Un gusto estar trabajando esta noche Con toda esa raza bonita, raza bailadora Muy en especial las felicitaciones para la raza pareja Para toda mi gente bonita que nos acompañe en la raza vacacionista Sí señor La gente que radica allá por Guadalajara, Jalisco Amigos de Reynosa Órale bienvenidos Vámonos bailando con más éxitos Ándale Lolito Zamora Vámonos bailando con más éxitos Ya se cansaron No los oigo, no los escucho Que si ya se cansaron Claro, 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 claro Jajaja Órale pues Vámonos bailando con más éxitos también De los temas más solicitados Se llama No me llames más chaparrita Ahí están los super exitosos de la radio Si se vayan ¡Voy! No me llames más No me llames más No me escribas más No vengas a acotar Porque yo no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a acotar Porque la vida es muy corta Y a tú no me importas ¡Voy! Por todos los amigos de Benito Juárez Saludos Para todos los amigos de Benito Juárez Saludos Saludos ¡Voy! ¡Se recompone! Hoy solo está llamando mi ex El mismo cuento otra vez El que me ama Me extraña Me quiere volver a ver Y le voy a responder Y le voy a responder Para dejarte saber No me llames más No me llames más No me escribas más No me escribas más No me llames más No me llames más No me escribas más No vengas a acotar Porque yo no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a acotar Porque la vida es muy corta Y a tú no me importas No me escribas más No me escribas más No vengas a acotar Porque yo no soy el mismo tonto Porque yo no soy el mismo tonto Porque yo no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a acotar Porque yo no soy el mismo tonto No me escribas más No me escribas más No vengas a acotar Porque yo no soy el mismo tonto No me escribas más Porque yo no soy el mismo tonto Porque yo no soy el mismo tonto Porque yo no soy el mismo tonto Y 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 yo no soy el mismo tonto Que también le dimos el toque Uf, en aquellos tiempos Pero bueno, vamos a recordar estos éxitos De los géneros duragenses Esperando que les guste Recordar es volver a vivir Vámonos con esto Vamos a bailar bonito, sabroso Que bello es recordar Grandes éxitos Y eso se baila Vámonos con esto Corre y qué Que te trata como si te preocupas A tu odio ya le confía Solamente si te preocupas Solamente ha preocupado tus ojos En callocas y me vuelvo al gol Por el que hay en tu corazón Senado y yo En callocas y me vuelvo al gol Porque ignorándolo por ti Al diario me pregunto Que lo estaré yo para verte feliz Y yo te hago feliz Porque él, nos tenemos que romper el silencio Este amor que por ti ellos entienden Amor que quema por dentro Porque él, solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque llegué en tu corazón Él, soy yo, porque te escribes canciones Él, soy yo, que las palabras de sal Y que me hace vibrar No hay nada que sentir De mi corazón, de tu nombre de verdad Él, soy yo, que te toque el alma Soy yo, porque no ignorándolo Lo que siento por ti También yo me pregunto Que lo estaré yo para verte feliz Si yo te hago feliz Y así se baila Julio Para la raza de la lima Ándale, Chuck Ay, ay, ay Báilele bonito, Chuck El aplauso, el aplauso, el aplauso Uno de los géneros De los géneros también colocados en el gusto del público En el 2000, 2004, 2006 Más o menos Vamos a seguir adelante Para que la raza pues siga bailando Se la siga pasando súper chévere Se la siga pasando sensacional En esta bonita noche Por supuesto Para toda la raza que no ha bailado Le hacemos la cordial invitación A toda la gente hermosa Vamos a saludar también A toda la raza que se encuentra Disfrutando Este bonito evento Con una cervecita Con un refresquito Todo con medida Que hayan dado con exceso A todas las familias Así que vienen a disfrutar En esta bonita ocasión Sean todos bienvenidos Vamos a bailar Vamos a disfrutar Los éxitos de los auténticos A pasar la súper chévere Para toda la raza del cerro Y Xcaquatitla Que viene a ver la presentación De los auténticos Muchísimas gracias Por estarnos acompañando Seguimos adelante Con más de los éxitos Claro, que más de los éxitos Más de los temas Por ahí Que le estamos programando De este lado Para que usted siga bailando Bien, qué hermosa La raza que por ahí Se reporta ya con nosotros Muchísimas gracias Baile pasando a la pista Bailar a gozar Baile completamente gratis Cortesía de los novios Sí señor, gracias Vámonos bailando Con más de los éxitos Vamos a recordar Vamos a seguir recordando Sí señor Órale pues Claro Vamos a saludar Para todos los seguidores Y seguidoras De las redes sociales Allá por Naucalpan Estado de México Esta melodía Vamos a complacer Por supuesto Allá para Raquel Ahora pues Se llama Mi linda Raquel Por eso te quiero un pleno Te adoro Mi linda Raquel Por eso te quiero un pleno Por eso te adoro Mi linda Raquel Por eso te quiero un pleno 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 Por eso te adoro Mi linda Raquel 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 Gracias.